Gini, nuestros corresponsales de Ayacucho nos cuentan como en la histórica Pampa de la Quina muchas niñas, niños y adolescentes participan en la escenificación de la batalla de Ayacucho No, en serio, yo quiero verlo Tranquila, tranquila mi joven Padawan, vamos a ir a verlo en este momento Hola chicos de Napa, nosotros somos los corresponsales, yo soy Carmen y yo me llamo Gustavo Bueno, nosotros nos encontramos aquí en la Pampa de Quina y hoy día sabremos sobre la batalla de Ayacucho Hay mucha emoción, mucha adrenalina al hacerlo esto y nos sentimos orgullosos de ser ayacuchanos Yo me siento emocionado porque es emocionante ver cómo sucedió la batalla para que el Perú esté en libertad Yo representé a los sacados del ejército realista españoles En esta escenificación de la batalla de Ayacucho participaron más de 500 estudiantes de las instituciones educativas de nuestra región Este día, en memoria de la batalla de Ayacucho se reconoce como el día del ejército peruano Me invito a todos los de Perú que vengan aquí a la Pampa de Quina a Ayacucho Especialmente el 9 de diciembre que narra el hecho de la libertad de América y del Perú Chicos, espero que les haya gustado sobre el reportaje de la batalla de Ayacucho aquí en Pampa de Quina ¡Suscríbete al canal!